El Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico es una asociación civil sin fines partidistas conformada por una amplia red vecinal instalada en 90 colonias de la Ciudad de México que promueve la colaboración entre ciudadanos y autoridades en las materias de seguridad, justicia y legalidad. El pasado mes de abril iniciamos la campaña Hashtag Me Cuido Te Cuido, al percatarnos que mientras los ciudadanos nos quedamos en casa, los policías, los bomberos y otros servidores públicos trabajan para cuidarnos. Profundamente agradecidos con su labor, comenzamos un proceso de concientización a nuestros vecinos para mantenerse en sus casas y, por otro lado, colaboramos con quienes nos cuidan donando miles de kits de protección para estos valientes servidores. Hasta el día de hoy, se han entregado más de 92.000 cubrebocas y cientos de dotaciones de alcohol en gel, así como caretas acrílicas y guantes desechables a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto con el invaluable apoyo de decenas de personas que reconocen el esfuerzo de las autoridades. Seguimos ayudando, por lo que te invitamos a sumarte a esta campaña. Puedes hacerlo a través de la cuenta www.moneypool.mx-p-rx-ih5-w. Visítanos en nuestras redes sociales y muchas gracias por tu atención y tu donativo. Me cuido, te cuido, ayúdanos a ayudar, quédate en casa, gracias por cuidarnos.